¡Hola! Espero que estén teniendo un excelente día. En este video vamos a hacer un cupcake gigante personalizado y lo vamos a hacer de Poppy de la película de Trolls. Así que si tú quieres aprender a hacer este hermoso cupcake de Poppy, sigue viendo el video. Para hacer este cupcake de Poppy vas a necesitar aceite, dos bolsitas de harina para pastel de tu marca favorita, y huevos. Los ingredientes anteriores pueden variar dependiendo de la marca. Vas a comenzar preparando tu masa, siguiendo las indicaciones de la caja. Y lo vas a poner en un molde engrasado de cupcake gigante. Y lo llevas al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 20 a 25 minutos. Ahora prepararemos el betún. Y para este vas a necesitar 4 barritas, es decir, una libra de mantequilla, una cucharita de vainilla, una pizca de sal, 5 claras de huevo y una taza de azúcar. Vas a comenzar poniendo a hervir agua. Ya que esté hirviendo, vas a poner tu bowl en el que vas a batir tu betún y vas a poner tus claras y tu azúcar. Y lo vas a mezclar hasta que notes que el azúcar se haya disuelto. A mí me gusta meter mi mano para asegurarme de que el azúcar sí se haya disuelto. En ese momento lo llevas a batir y sabes que está listo cuando lo tocas y el bowl está a temperatura ambiente. Y vas a ir agregando tu mantequilla poco a poco. Ya que hayas puesto toda tu mantequilla, vas a agregar la vainilla y la sal. Después vas a cambiar el globo por la pala y lo vas a mezclar por 2 minutitos. Esto es solamente para sacar el aire del betún. Ya que tus pasteles estén fríos, los vas a desmoldar y le vas a cortar la partecita de arriba. Ahora vas a tomar una parte de tu betún y lo vas a pintar de color rosa claro. Y con este vas a embetunar la parte de abajo de tu cupcake gigante. Después al betún que te haya sobrado le vas a agregar un poco más y también vas a agregarle un poco más de colorante porque quieres que la parte de arriba sea un rosa más fuerte. Ya que esté listo tu betún, pones la parte de arriba del cupcake y vas a tomar una duya de estrella y con ayuda de una manga y la misma duya vas a ir haciendo estos movimientos en la parte de arriba del cupcake para simular el cabello de Poppy. Ahora para hacer la decoración final vas a tomar 2 claras de huevo y las vas a batir junto con 4 tazas de azúcar glas. Y este real icing lo vas a querer pintar de diferentes colores. Vas a comenzar pintándolo de color verde para hacer la bandita de Poppy. Y este lo puedes poner en una manga con una duya de círculo pequeño o igual lo puedes usar en una bolsita de plástico. Después vas a pintar royal icing color azul y vas a comenzar poniendo 3 flores en su bandita. Después pintas un poco de blanco y haces sus ojitos. Después un poco de negro y haces las bolitas junto con el delineado y las pestañas. Y al final un poco de morado para hacer el contorno de los ojos. Siempre te puedes ayudar de un palillo para quitar cualquier errorcito. ¡Y listo! Así es como te queda Poppy. Es súper sencillo de hacer y queda muy, muy bonita. Y así es como se hace este cupcake gigante de Poppy. ¿A poco más se ve súper divertido y súper bonito? Yo creo que sí. La verdad queda hermoso. Así que si tú haces este cupcake, no olvides tomarle una foto y mandarla a nuestras redes sociales. Donde nos puedes encontrar siempre y donde podemos platicar mucho. Pero siempre recuerda hacerlo con el hashtag de para que lo podamos ver nosotras y te podamos comentar. Esto ha sido todo por el video. Espero que tú lo hayas disfrutado muchísimo. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video. Con una próxima receta. Muchísimas gracias. Bye. Chau.